Amigos, 5 y 50 de la mañana lo ha anunciado. AgroTV con Mijaíl Medino. Mijaíl. Buenos días Enrique, buenos días Jennifer. Y contarles que AgroTV estuvo en la localidad de Laraos, provincia de Yahuas, en la Sierra de Lima, en donde agricultores salen adelante a través de la redundancia de la agricultura urbana. Vamos a mostrarles importantes historias de éxito a través de esta actividad tan importante para el país. Nuestras habas para sustentar así los alimentos por nuestros hijos. La agricultura familiar fue la base de la subsistencia acá de Laraos, desde los tiempos antiguos. ¿Usted venía aquí? Yo desde la edad de 6, 7 años nos trajo ya mi ama. ¿Muy chiquita? Sí. ¿Y trae a sus hijos también? Sí, todos venimos a la chacra. Llevan en la sangre la herencia andina de los incas. Son hombres, mujeres y niños que día a día se rompen el lomo cultivando nuestra tierra, intentando sacar adelante a sus familias con sus propias manos. Su principal fuente de vida, la agricultura familiar. Esta semana llegamos al distrito de Laraos, en la provincia de Yahuas, a tan solo 300 kilómetros de Lima. Las celebraciones y los bailes por el Día Internacional de la Agricultura Familiar nos dan la bienvenida. En este hermoso pueblo sus costumbres son el reflejo de que aún sobrevive parte de nuestra historia. Son hijos de la tierra, de esos místicos andenes que diariamente ellos mismos intentan rescatar y que son los guardianes de cada larahuino. Se cree que en Laraos han nacido las andenerías, porque aquí es un laberinto de andenerías, no es como en el Cusco, que son andenes perfectos. Acá no, aquí es un laberinto de distintos tamaños, de distintas formas. Y a todos esos andenes llega el agua. La andenería en el Perú ha sido durante miles de años el sostén y la base fundamental para asegurar la alimentación de las familias en Laraos y otras partes de nuestro país. Un interminable laberinto agrícola tan rico y natural olvidado en el tiempo. Y que hoy a través de un proyecto del Ministerio de Agricultura y Riegos intentan recuperar y rescatar del abandono. Hasta la fecha son 32 distritos de la provincia de Yauyos que dependen directamente de la agricultura familiar a través de estos andenes. Para el año 2015 se pretende generar un proyecto de capacitación que permite también recuperar el 100% de esta área. Además de generar ingresos económicos que puedan ayudar a esta población que tanto lo necesitan. Bueno, a través de la alta dirección se está haciendo el estudio de factibilidad del proyecto de recuperación de andenes. Mayormente se va a hacer el tema de la infraestructura hidráulica que va a permitir aumentar el área de cultivo a todos estos andenes de acá de la zona de Laraos y de otras zonas adyacentes a cada área. Aquí estos pobladores se dan fuerza entre ellos mismos bajo un mágico cielo celeste que les augura una buena siembra. Saben que no pueden darse el lujo de desmayar. Asegurar el alimento diario para sus hijos es el principal objetivo. ¿Ustedes cultivan desde siempre? Sí, desde siempre hemos cultivado. Desde pequeña mi mamá me enseñó a cultivar. De igual manera conservo la misma tradición para que mi hija también aprenda las cosas. ¿Desde qué edad viene ella aquí? Desde los tres años. ¿Tres años? ¿Qué edad tienes ahorita? Venga, venga. Cinco. ¿Y te gusta cultivar? Sí. ¿Qué vas a sembrar? En Laraos la forma de cultivo ancestral aún se mantiene. Aquí las herramientas para el arado datan de miles de años. Acá nosotros utilizamos la chaquitáquia. La chaquitáquia es nuestra herramienta primordial para el monteo de la tierra. En Laraos las ofrendas a los dioses se respetan. Ha llegado el momento de agradecer a la Pachamama, a los sapus, para que este año la producción agrícola sea abundante. Saludan, Tamaro. Saludan, Dr. Dios. Bueno, importante actividad que realizan estos agricultores y recordarles que el 70% de los alimentos que consumimos todos los peruanos depende directamente de la agricultura familiar. Y precisamente de eso vamos a continuar hablando y vamos a conocer la historia de Humberto y Catalina, una pareja de esposos de 60 y 80 años que se dedican a esta principal actividad aquí en Laraos. Veamos la siguiente nota. En este pueblo que lucha por salir de la pobreza, los más ancianos tienen una fuerza envidiable. Este hombre es Humberto Beltrán. Es sorprendente ver que a sus 83 años se ha convertido en el más experto campesino arando la tierra. ¿Usted lo hace con la misma fuerza que lo hacen los más jóvenes? Sí, qué bonito. Costumbre ya, pues. Allá frente está mi papita. Ya está ya grande ya. Ya está verdeando ya. No, con mi señora. Ahí está mi señora. Ahí arriba está. Está mirando. ¿Los dos? Sí, los dos. Junto a don Humberto se encuentra aquella anciana de rostro cansado, su compañera de toda la vida. Doña Catalina tiene 68 años y ha sido el eje fundamental de esta familia. Gracias a estos andenes, estos esposos luchadores andinos de pura cepa pudieron alimentar y sacar adelante a sus siete hijos. ¿Su esposa? Sí, recién llegó. ¿De dónde viene? Del trabajo. ¿A cultivar? Estamos plantando las pozos para el cerco de nuestro manizal. Ustedes son incansables. Claro, pues. Sí, somos incansables. Tenemos que trabajar. ¿Hay que trabajar para comer? Para comer, pues. Si no, como. El ocioso tampoco no come. Doña Catalina nos invita a conocer su humilde vivienda, su forma de vida en el campo. Esta es mi casita. Estas son las herramientas que usamos para cultivar nuestra tierra. ¿Y dónde cocina usted? Aquí está mi casita. ¿Y acá cocina los productos que cultivan? Sí, sí, sí. Tenemos los habitas, tenemos nuestro luco, nuestra cerrada, nuestro quinoa. La papá, nuestro macho. Casi el 70% de los productos que consumimos todos los peruanos son cultivados por personas como Humberto y Catalina. Bueno, la agricultura es la vida de nosotros. Todos los días que sembramos la agricultura, bebimos. No tenemos otro más de facilidad, no tenemos otro trabajo. Ejemplos como estos han despertado el interés de generar proyectos de capacitación que les permita a estos campesinos recuperar el 100% de estos andenes. Esta iniciativa del Ministerio de Agricultura y Riego también busca que estos pobladores puedan generar ingresos económicos a través del sembrado y cultivo de estos productos 100% naturales y que además les permite ingresar a otros mercados de diversas partes del país. Claro, si hubiese un mercado, nosotros estamos dispuestos a sembrar todos los andenes y llevar allá a Lima y ya recaudaríamos más fondos para mejorar la vida, la familia, claro. Este es Laraos, un pueblo que lucha para que no muera esa cultura andina que llenó algún día estos campos de inacabables cultivos. Es la tierra de nuestros antepasados, donde la naturaleza caprichosamente y durante miles de años llenó de vida. Bueno, importante actividad, visto cómo se desarrolla a través de la agricultura familiar. Y recordarles rápidamente que desde el 19 al 21 de junio se van a realizar estas ferias, va a ser en la avenida Salaverri, en el local de Agro Rural. Es la avenida Salaverri 1388 en Jesús María. Y rápidamente también decirles que ya tenemos nuestro correo, recordarles un poco también de ello, que es agrotv.gob.p, donde nos pueden escribir para absorber cualquier duda agraria también. Genial. Solo para dar más precisión, esto está a una cuadra después del Hospital Rebagliati, ¿verdad? Ah, sí, al costado de la sede de Senami, frente al Rebagliati, ahí van a poder estar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde comprando estos ricos productos. Habrá que ir, pues, ¿no? De todas maneras estaremos por allá. Muchísimas gracias, Mijay. Con nuestra bolsa de compras. Bolsa de tela para el reciclaje. Bolsa de tela para no, este, nada de plástico. Claro, lleve su bolsa de tela, por favor. Todo orgánico, todo orgánico. Todo orgánico, también tiene que ser. Muy bien, gracias, Mijay. Muy bien, Mijay. Lindo de inicio de semana. Igualmente. Muy bien.